Adelante Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Y es que se me volvió olvidar Que solo yo Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar Que seguir así Es muy triste Es muy triste lo sé Es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer Qué puedo hacer Si yo Ya no siento más amor Donde de repente se acabó Y vi Que es mejor La verdad Yo no sé Mentir Es verdad que te amé Pero es cierto que te amé Pero ahora ya ves Ahora ya ves Que no Por algún tiempo Sufrirás Yo no sé Pero alguien temprano Te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás a ver La luz Pero nunca le llames Nunca le envidies Nunca me quedas Y nunca le dames Su amor Para ver Tu amor Y a dónde Deberás Amor Sí, Señor Y para acabar Con las naciones Deberás decir Adiós Primero Comandos Primero Y en la noche Ya no siento más amor Que de repente se haga por mí Que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te ames Si te voy por ti Pero ahora te ames Pero ahora te ames No Por algún tiempo Sufrida Yo sé Pero al que temprano Te dará Su amor Y tarde o temprano Tú Volverás a ver La luz Pero nunca le quiero Nunca le envíes Nunca le caes Y nunca le hagas Su amor Para que nunca Y te abandones Deberías Almas sinceros Y para acabar Díguense bien Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo 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 Como yo